¿Qué es el Evangelio según San Lucas? Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la vigésimo quinta semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, del Evangelio según San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio, nos presenta los comentarios que hace la gente de Jesús. La fama de Jesús empieza a crecer, Jesús se hace cada vez más famoso, sus milagros, sus comentarios, sus curaciones, todos se empiezan a enterar. Y pensemos que en aquella época no existían las redes sociales, pero sin embargo, los comentarios llegaban. Siempre esta naturaleza humana de comentar las cosas ha existido, existe el pecado original. Lo cierto es que todo lo que se comentaba de Jesús llega a oídos del tetrarca Herodes, y empiezan los comentarios, y dicen que unos opinaban que era Juan el Bautista, otro que Elías, otro que un profeta que había resucitado por el poder que obraba en él. Herodes dice, no, Juan no es, porque lo mandé decapitar. Ahora, recordemos el pasaje en el que Juan el Bautista le dice a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano, y Herodes cínicamente termina decapitando a Juan, a quien admiraba, pero que por respetos humanos termina quitándole la vida, echando sobre su cabeza un terrible peso y una terrible culpa. Pero, el dato tal vez más importante, o el dato que más nos tiene que interesar, es en primer lugar, los comentarios que hay de Jesús, y todo lo que dicen de él, que es un profeta, que es Elías, que es Juan el Bautista. Jesús, de alguna manera, genera inquietud. Jesús es como una invitación a saber más sobre él. Pero no todos tienen una idea acertada de quién es Jesús. Y muchos se quedan con esa idea deformada de él. Muchos habrán pensado, bueno, es Elías, es algún profeta. Esto también sucede en la actualidad. Muchas veces nosotros tenemos una idea deformada de Jesús, contribuida tal vez por los medios de comunicación, por nuestra falta de ir directamente a los evangelios para conocer lo que Jesús dice, preocuparnos de primera mano de escuchar lo que Él nos tiene que decir. Esto es muy importante porque también nosotros tenemos que conocer a Jesús. Nadie ama lo que no conoce. Y si nosotros queremos salvarnos, y si nosotros queremos ir al cielo, el camino principal, el único camino es amar a Dios. Pero para amar a Dios tenemos que conocerlo. A veces conocemos un montón de otras cosas. Sabemos de tal o de cual político, de tal o cual artista, de tal o cual actor, y sabemos cuándo nació, sabemos sus gustos, sabemos qué ropa usa, sabemos un montón de detalles. ¿Cuánto sabemos de Jesús? Nos preocupamos por conocerlo realmente, nos preocupamos por saber quién es Él. ¿Y cómo lo conocemos? En primer lugar, la oración, que es el diálogo íntimo con Él, pero también a través de la Sagrada Escritura, que es donde Jesús se nos ha revelado, donde Jesús nos quiere dar a conocer quién es Él. El Evangelio es una invitación a ahondar en nuestra fe, a no quedarnos con esa fe que recibimos en el catecismo, sino a tratar de que nuestra fe siga creciendo, siga ahondando. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros nos tenemos que preocupar de que podamos conocerlo más a Jesús y conociéndolo más, también amarlo. Hoy, 24 de septiembre, la Iglesia también celebra a Nuestra Señora de la Merced, esta advocación de la Virgen, que de una manera especial, rondando el año 1200, le pidió a un santo para que fundara una orden, una orden dedicada a rescatar a aquellos que eran prisioneros de los moros, prisioneros de los musulmanes. Esta orden, la orden de los mercedarios, de la merced, tuvo como finalidad en esos tiempos preocuparse e incluso ocuparse, si algún cristiano era raptado, de recuperarlo. Pero no lo hacían con armas, no iban a atacar, sino que muchas veces aquellos que pertenecían a la orden de la merced se ofrecían a cambio de aquellos que habían sido víctimas, de aquellos que habían sido raptados. La Virgen demuestra su amor maternal, su cercanía con el pueblo, sobre todo con aquellos que sufren, con aquellos que están pasando necesidad. Nosotros hoy también estamos pasando un momento muy difícil, muy complejo. Hoy también la Virgen sigue estando a nuestro lado. Aprovechemos en este día en el que celebramos a la Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de la Merced, a implorarle que nos ampare, que nos libre de esta peste, que nos conceda la gracia de la salud, la gracia de poder retornar a nuestros hogares, a aquellos que están alejados de ellos, a aquellos que están lejos de sus hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.